ALÉJATE DE MÍ VAGO Eres una hija de tu puta madre Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? ¡Eres moriador en chope! Solo un polvo pa' ti Ey, ey Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precapita y no jugara con fuego ¡Me quemoooo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!